En la era digital en la que vivimos, la velocidad para escribir en teclado se ha vuelto una habilidad invaluable. Ya sea redactando correos electrónicos, mensajes de texto, documentos de trabajo o incluso otros propios apuntes, la capacidad de escribir rápidamente puede marcar la diferencia en nuestra productividad y eficiencia. Si estás buscando mejorar tus habilidades en el teclado y aumentar tu velocidad de escritura, quédate por aquí porque vamos a ver algunos consejos prácticos que te pueden ayudar a lograrlo. Muy buenas, bienvenido o bienvenida por aquí, soy Alicia, profe en Formación Ninja y estoy aquí como te comentaba para que veamos juntos algunas claves para conseguir mejorar tu mecanografía. Pero antes de meternos con ello te recomiendo que te suscribas a nuestro canal para estar al día de todas las novedades de tu oposición y para que además te avisen del contenido que vamos subiendo y no te pierdas nada, activa también la campanita. Y ahora sí que sí, vamos con el vídeo. Lo primero que debemos conocer para aumentar la velocidad de tu escritura con el teclado es la velocidad de la que partes. Para ello sería interesante que realizaras un test de velocidad. La página web de 10PassFingers ofrece la posibilidad de realizar un test de un minuto sin tan siquiera iniciar sesión. Tras un minuto de escribir palabras todo lo rápido posible te saldrá un resultado en palabras por minuto. Para que te hagas una idea se considera que el mecanógrafo medio escribe a 41 palabras por minuto, siendo lo habitual para un mecanógrafo profesional empezar partiendo entre 30 y 45 palabras por minuto. Si de verdad quieres empezar a escribir más rápido lo mejor que puedes hacer es aprender a usar todos tus dedos en el teclado. Empieza por poner tus dedos en el centro del teclado en la fila de en medio con el meñique de la mano izquierda en la letra A y el de tu mano derecha en la letra Ñ. Esa será tu posición de descanso y desde donde moverás tus dedos hacia el resto de teclas. Para ello el mejor curso gratuito es el de Typing Club. Utilizando esta plataforma seguro que empiezas a escribir con soltura en poco tiempo. Con este tipo de cursos aprenderás dónde va cada dedo, qué teclas debes de utilizar o los movimientos que se recomiendan. Todo esto te ayudará a mejorar poco a poco y a automatizar tu escritura sin mirar el teclado. No te preocupes si al principio tu precisión no es muy buena. Piensa que un mecanógrafo medio comete unos 8 errores por cada 100 palabras escritas. Eso sí, trata de mejorarla porque cuando seas más preciso tus dedos estarán mejor entrenados e irán mucho más ligeros. Cuando empieces a ganar precisión escribiendo estarás listo o lista para empezar a practicar sin parar hasta conseguir la velocidad que desees. Y así después de haber aprendido a teclear y haber ganado precisión lo ideal es que practiques al día al menos unos 15-30 minutos. Para practicar puedes escribir lo que te dé la gana. Un diario, un libro, tus apuntes, lo que quieras. Eso sí, poniendo en práctica todo aquello que has aprendido porque si no no vale para nada. Para así ir dominando los movimientos poco a poco. Otra forma eficiente de aumentar tu velocidad es utilizando los atajos de teclado. Que son una forma eficiente de realizar tareas comunes de una forma mucho más rápida. Familiarízate con los atajos más utilizados en tu sistema operativo y con las aplicaciones que utilizas con frecuencia. Por ejemplo en Windows, control C para copiar, control V para pegar y control Z para deshacer, entre muchos otros. Esto te permitirá realizar acciones sin tener que desplazarte con el ratón lo que ahorra tiempo y esfuerzo. Y por último pero no menos importante ten en cuenta que una postura adecuada y una ergonomía correcta son aspectos muy importantes para escribir más rápido y sin fatiga. Asegúrate de sentarte con la espalda recta, los hombros relajados y los brazos en un ángulo recto con el teclado. Coloca el teclado a una altura cómoda para evitar tensiones en los músculos y las articulaciones. Una buena postura no solo te ayudará a escribir con mayor comodidad sino que también te permitirá mantener una velocidad constante durante periodos más largos. En resumen, escribir más rápido en el teclado es una habilidad que se puede desarrollar con práctica y paciencia. Dominar la técnica de mecanografía, conocer los atajos de teclado y mantener una postura ergonómica son algunas de las estrategias que te ayudarán a aumentar tu velocidad y eficiencia. Así que manos a la obra porque esta nueva habilidad te será muy útil si alguna vez quieres hacerte funcionario en un trabajo de oficina como administrativo del Estado. Y recuerda que si esta es tu meta, la de ser funcionario y quieres más información sobre nuestros cursos, te esperamos en la academia. Y que suscribiéndote a este canal podrás estar también al día de todas las novedades relacionadas con tu posición. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.